Señores, está pasando algo por detrás de cámaras en todo el mercado de Bitcoin porque durante esta semana y lo que llevamos de mes estamos viendo unas impresiones de dinero que no tienen ningún tipo de sentido teniendo en cuenta el movimiento que estamos teniendo porque Bitcoin prácticamente no se ha movido y las inyecciones equivaldrían a las que teníamos en los máximos históricos cuando el movimiento que llevábamos era una locura todos los días Por parte, estáis viendo las nuevas impresiones que hemos tenido el día de ayer hace 24 horas, menos de 24 horas 2.200 millones de dólares que, en este caso, sacaban nuestros dos compañeros de USDT la gente de Tether que se une a todas las impresiones que habrían tenido durante los últimos días En estos momentos, señores, cabe destacar una cosa ¿Para qué se estaría usando este dinero? Entendamos un poco cómo imprime USDT porque imprime diferente a cómo lo hace USDT o cualquier otra stablecoins Siempre, cada vez que tenemos estas impresiones tenemos un mensajito del creador, el CEO, como lo quiere llamar, Paolo Arduino diciendo simplemente que son 1.000 millones de dólares para reponer inventario en las diferentes redes tanto Ethereum como Tron Hasta ahí, lo que significa es que estos 1.000 millones instantáneamente al mercado no van a llegar sino que los guardan en unas reservas para que se puedan ir usando poco a poco en el momento que la gente lo necesite Pero, hay que una cosa importante ¿Qué significa que hayan sacado 1.000 millones de dólares más? Significaría que los 1.000 millones anteriores que tenían en esas reservas como inventario se han acabado Entonces, los 1.000 millones anteriores se acaban, se acaban, se acaban, se acaban uno nuevo En estos momentos, señores, en el mes en el que nos encontramos, USDT solo habría tenido unas impresiones de más de 5.000 millones de dólares Quiero decir, durante este mes se han acabado las reservas en las redes de 5.000 millones de dólares Y eso es lo importante que nos interesa en la ecuación Que ahora, el dinero, está en absolutamente récord histórico Y vamos a ver en el día de hoy, no os preocupéis, cómo afecta esas inyecciones de liquidez al precio de Bitcoin Por ahora, veamos qué es lo que ha pasado con estos 2.000 millones de dólares primeramente Y luego ya vamos a pasar a toda la impresión que hemos tenido durante el mes antes de centrarnos con el análisis de Bitcoin Lo vamos a tener todo en el vídeo de hoy Pero entendamos, hemos tenido en este mes 3.000 millones de dólares Recordar, 2.200 millones en las últimas 24 horas Pero es que, en los últimos días, en los últimos 7 días Hemos tenido también otra nueva impresión de Tether Haciendo ya 3.000 millones en prácticamente 7 días Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con estos 3.200 millones de dólares que habríamos tenido? Pues señores, en estos momentos tenemos 1.700 millones de dólares Que habrían ido a diferentes exchanges Quiero decir, ya se están usando, ya se han usado No estarían esperando ver qué hacen con ese dinero Entre ellos se habría distribuido principalmente entre Kraken, OKEX, Coinbase y Binance Aparte de una página que al menos yo no conozco Que se llama Bullish.com Los 1.200 millones restantes, que aquí los tenemos Se habrían ido directamente a Kraken Ahora mismo es como se habría dividido un poco las carteras Como habrían ido sacando poco a poco dinero Podéis ver el esquema por pantalla Nos lo llevan nuestros compañeros de Look on Chain Que se encargan de mirar un poquito Cómo se están haciendo las transferencias on Chain Pero lo que tenemos que tener en cuenta De todo esto, para tenerlo claro Es que de los 3.000 millones que habrían sacado Prácticamente más del 60% Ya habría sido distribuido Ya se lo han dado a los exchanges para que hagan sus compras Se lo han dado a los clientes que lo están pidiendo Entonces, en nada Posiblemente vuelvan a necesitar aún más liquidez Como hemos visto En un solo día, 2.000 millones Y es que tenemos que recordar una cosa Desde inicios de mes Ya lo tenemos por aquí por pantalla Lo que ves son unas burbujitas Podemos decirlo así Cuando imprimen dinero en el mercado Y lo que vemos es algo bastante interesante Tenemos prácticamente impresiones de liquidez Todas las semanas Y es que en estos momentos Tendríamos 5.000 millones de dólares De impresiones por parte de UST Que serán estas bolitas verdes Que estáis viendo por aquí Mientras que por el otro lado, señores También habríamos tenido USTC Que por ejemplo, en todo este movimiento Que teníamos en la zona del 6 de agosto Ya lleva más de 1.000 millones F de UST no se ve muy bien Porque se camufla un poquito con las velas O con otras impresiones de UST Pero ya estaría cerca de unos 400-500 millones de dólares Que todo, poco a poco, va sumando Y que en estos momentos, señores Nos estaremos acercando ya A la zona superior A 7.000 millones en impresiones Y recordar cuál fue la otra vez En la que nos encontramos Con unas impresiones tan altas Pues señores, nos tenemos que remontar A cuando nos encontrábamos En máximos históricos Este movimiento Si os dais cuenta Se puede llegar a ver Cómo todo estaba acompañado De estos cuadraditos Que nos están queriendo decir Que hay impresiones Y si nos damos cuenta Todas las semanas teníamos Ahora mismo lo que estamos viendo Es marzo Marzo empezaba aquí Y lo teníamos para hasta finales Y todo esto es La impresión de liquidez Que nos llevaba a máximos que teníamos Ahora, en marzo ¿Cuántas impresiones de liquidez tuvimos? ¿Cuánto dinero se inyectó al mercado? Tuvimos un total de 8.000 millones de dólares ¿Qué hicieron? Que nos moviésemos Desde prácticamente Por debajo de los 50.000 dólares Hasta lanzarnos A la zona de máximos históricos De los 74.000 dólares ¿En qué ha cambiado Todo esto, señores? Pues que si nosotros Nos movemos rápidamente A donde nos encontramos Ahora mismo, señores Hemos tenido Unos 7.000 millones Más o menos Porque no sería una cifra Totalmente exacta Y mirad lo que ha pasado Con el precio Si es que está totalmente parado Hemos venido de una parte alta Hemos hecho un movimiento Hacia abajo Y estamos parados Llevamos 15 días Sin movernos prácticamente nada Es que para el día de hoy Ya podemos ver Cómo estaría empezando A afectar esto Mirad por pantalla Ahora mismo Las stablecoins Están en récord máximo De capitalización de mercado Quiere decir En cada bullrun Que hemos tenido Durante todos los años posteriores En ningún momento Hemos tenido Tantas stablecoins Como ahora La liquidez Es la más grande Que hemos llevado En toda la existencia de Bitcoin Vale, ¿y por qué nos interesa La liquidez de Bitcoin? Que las stablecoins Estén imprimiendo Porque, señores Las stablecoins Y el resto de activos fiat Lo único que hacen Es seguir al mercado en general Por pantalla Tenemos un gráfico Que hemos enseñado En los anteriores vídeos Bitcoin Y la liquidez global La liquidez global Es lo que imprimen Los bancos en general Y ya estamos viendo Una tendencia muy clara En los últimos meses, señores Aquí lo tenemos Sobre todo En las últimas dos semanas Tendríamos grandes impresiones De liquidez Por parte De todos los mercados Agosto Está siendo Un mes de inyecciones Un mes de meter en el mercado E imprimir Con la manivela del dinero En todas las principales economías ¿Y qué es lo que pasa, señores? Que tarde o temprano Esa liquidez Acaba llegando a Bitcoin Esta liquidez Que propulsaría el precio También está volviendo Y lo estamos viendo ahora En todos los mercados Mercados generales Estados Unidos Europa China Están imprimiendo dinero Y dirás Vale, ¿y cómo están llegando a Bitcoin? Lo estamos viendo Estamos en prácticamente Zona de récords Estamos hablando de que Han metido 7.000 millones Y el precio No se ha movido Y podemos ver por pantalla Cómo se comporta Lo hemos enseñado en los anteriores vídeos Cada vez que tenemos Impresiones de liquidez Bitcoin Mirad No podemos tener Un bullrun Si no hemos tenido Impresiones de liquidez Y lo estamos viendo Por pantalla De que justo ahora Estaríamos volviendo A ver Esas impresiones de liquidez Como hemos visto 7.000 millones En el mes que vamos Y falta aún una semana Recordar Que 8.000 millones Sería lo que nos llevó A máximos históricos Y que con 10 días Aún por delante Podríamos batir récord Ahora ya el día de hoy Solamente quiero hablar De una cosa más Que estamos viendo En el mercado Recordar Y muy importante En un gráfico de 4 horas El precio de Bitcoin Prácticamente No habría tenido Un gran movimiento Llevamos en una lateralización Durante estos últimos días Desde la zona De los 61.500 dólares Hasta la zona De los 57.500 Teniendo diferentes mechazos Tanto a la parte alta Como a la parte baja Y así nos hemos mantenido Durante las últimas dos semanas Teniendo en cuenta Que el 5 de agosto Teníamos ese momento De pánico Debido a la estrategia Del yen carry trade Cuando los yenes Golpeaban al mercado Ahora ¿Qué es lo importante De toda esta lateralización? Lo que estaría pasando Tanto por el apartado De la liquidez Que ya lo hemos visto Que se estaría inyectando Mucho dinero Y si no También por el otro apartado Lo que estaría pasando Por los futuros Por pantalla Estamos también En otro gráfico De 4 horas Y lo que estamos observando Es que está pasando Con el funding rate Mirarlo por aquí abajo Señores El funding rate En estos momentos Se encuentra en un funding rate Totalmente bajista Si nos damos cuenta Aquí está todo lo importante El funding rate No suele estar bajista Y cuando lo está Suele ser para indicar Grandes rebotes Ahora vamos a ver Un mapa generalizado De las veces En las que el funding rate Está muy bajo Pero señores ¿Me expliquéis Qué miedo hay En esta lateralización? ¿Qué problema tenemos En los futuros Justo donde nos encontramos Después de estar 15 días Totalmente parado Para que cada vez Cada día El funding rate Se incremente más Y no solamente eso Sino que el funding rate Bajista Se encuentre Con una gran mayoría Las pocas velas Que tenemos alcistas Se eclipsan rápidamente Por todas las que tenemos Bajistas En esta última semana Y es que os quiero poner Por pantalla Un gráfico de Coin Glass Que sería un mapa De calor del funding rate De un último año Y así entendamos Cómo está funcionando Señores Mirar una cosa Y muy interesante Aquí tenemos No solamente Bitcoin Que sería la línea Esta de aquí arriba La más arriba Que tenemos Sino un montón De criptomonedas Que también nos sirve Para decir Cómo va la alcision ¿No? Podemos ver Cómo están funcionando Las criptomonedas Vemos una cosa Muy importante Cuando nosotros Nos encontramos En esta tonalidad Azulada Morada Significaría que el funding rate Está muy bajo Y cuando la tenemos En este tono anaranjado Significaría que el funding rate Está muy alto Quiere decir Futuros bajistas Futuros alcistas Hay una sobrecompra Por parte de los dos casos Y habría que tenerlo Con mucho cuidado Ahora ¿Qué es lo que estamos Viendo por pantalla señores? Que en estos momentos Estamos Mirar aquí Hasta Bitcoin Se está volviendo morado Y prácticamente Todas las criptomonedas Se están volviendo morados ¿Queréis saber En qué otra etapa En qué otra etapa del mercado Estaba todo el mercado morado? Pues señores Veámoslos muy rápidamente Aquí lo estamos teniendo Entre la zona del 27 de agosto Y primeros de septiembre Si nos rebajamos rápidamente A ver Bitcoin Aquí lo tenemos Estaríamos hablando De que nos encontramos En este momento De aquí Por pantalla Estamos hablando De que tenemos Un funding rate Que no lo veíamos Desde cuando estábamos En la zona De los 25.000 dólares Cuando estábamos Totalmente bajistas Cuando se pensaba Durante todos los momentos Todo el mundo Que lo que íbamos a tener Es un movimiento Aún más bajista Antes de empezar El bullrun En esta zona Con el funding rate Como nos lo estamos Encontrando ahora Con esta tonalidad Totalmente morada Como estamos viendo Por pantalla Y luego vemos Los movimientos más altistas Tenemos a nuestros compañeros De diciembre Y principios de enero Que si os dais cuenta Aquí es donde volvimos A tener FOMO Entre los primeros días de enero Y finales de diciembre Lo estamos teniendo En la primera zona Y luego ya La gran cantidad De funding rate Que tuvimos en marzo Que si os dais cuenta Señores Marzo Que fue La zona de máximos históricos ¿Qué quiere decir esto señores? Cuando tenemos Toda esta tonalidad Tan anaranjada Estamos demasiado Sobrecomprados Y puede haber un retroceso En cualquier momento Pero lo mismo Se expresa para el otro lado Ahora mismo Estamos teniendo Un funding rate Que se equivaldría A cuando nos encontráramos En septiembre En la zona De los 25.000 dólares Y cualquier caída Ya estaba tirando de pánico A todo el mundo Mirar por pantalla El funding rate Se equipararía Exactamente a lo mismo Con los movimientos bajistas Que estamos viendo Tener mucho cuidado Porque estos son métricas Para equilibrar Y nivelar Los futuros Y cuando están intentando Nivelar los futuros Porque hay demasiados cortos Es por algo Espero que os haya gustado el vídeo Pasar un increíble miércoles Y nos vemos en la próxima Hasta luego